Si le parece, vamos con nuestro compañero Álvaro González, que nos va a contar algunas pequeñas claves y ahora las desarrollamos. Álvaro, cuando quieras. Pues, compañero Álvaro, la clave de ese documento sería la desvinculación. Los obispos achacan la crisis de este cambio de época a ese fenómeno que afecta a la familia, la cual debería ser la alianza desde la que el individuo o la persona se integra en la sociedad. Entre las causas diversas de esta situación señalan razones culturales como el individualismo y el relativismo que niegan la verdad y la comunidad, también la ideología de género, el emotivismo o el materialismo. También achacan causas legislativas, aluden a leyes vigentes como el divorcio, el aborto o la eutanasia y los proyectos que se vienen en ciernes sobre educación o la ley trans y la de familias. También hay causas sociales como las malas condiciones laborales, económicas, la migración, la despoblación y, en definitiva, la crisis del estado de bienestar. Todo ello afecta al desarrollo y a la prosperidad de las familias, genera rupturas en los matrimonios separando el amor y el sexo. Se rompe también la sexualidad propia de los individuos que afecta a la natalidad y en la sociedad agudiza la crisis demográfica. Se ve también en otros síntomas que señalan los obispos en nuestro tiempo como la ansiedad, la depresión, el sufrimiento, la soledad y, en definitiva, el desarraigo que se suma al alto coste de la vida, la vivienda o el acceso de los jóvenes al trabajo y la atención y el cuidado de los ancianos. Numerosas cuestiones que trata el documento ante la que los obispos animan a actuar con el testimonio personal y familiar, la presencia pública de los católicos encarnando y haciendo presente la doctrina social de la Iglesia, promocionar también el bien común y dar cabida a la esperanza. En un documento, Álvaro, que está abierto a completarse a través del diálogo y la reflexión de todos.